... Iniciar y presentar una campaña de afiliación para la agrupación de protección civil. Para ello me acompaña el jefe de la policía local, el responsable de protección civil, así como un miembro de la agrupación. Y bueno, pues como sabéis, protección civil es una agrupación que tiene una estrecha colaboración con policía local para actuar en eventos de carácter deportivo, cultural y festivo que aglutinan a mucha gente. Tiene una gran importancia durante todo el año porque su labor es muy importante para nosotros y por eso cada verso, como sabéis, cada vez hay más actividades en la ciudad que necesitan de presencia policial y como he dicho anteriormente, que protección civil siempre colabora con ellos. Entonces, pues se nos queda corto el voluntariado. Antes de darle la palabra a ellos, sí quiero agradecer públicamente por parte del ayuntamiento la labor que realiza protección civil porque, como sabéis, su trabajo es voluntario, se quitan el tiempo para estar con su familia, con sus amigos, es su tiempo libre el que dedican siempre a ayudar a los demás. Además, en cuanto hay cualquier acontecimiento, no solo aquí, en otras localidades siempre están dispuestos a trabajar y siempre de manera gratuita, nunca piden nada y además de una manera muy buena siempre los tenemos ahí. Entonces, pues desde aquí agradecer siempre su labor porque quizás siempre lo hacemos con policía o con otros cuerpos y ellos pasan por ahí un poquito más desapercibidos, pero creo que su importancia es igual que la de cualquier otro cuerpo y para mí, pues la verdad es que es un orgullo teneros a vosotros y además que siempre están al pie del caño. Sobre todo lo más importante es que esta campaña de protección civil de ingreso de nuevos voluntarios tiene como principal objetivo el reclutar a personas comprometidas y dispuestas a ayudar en situaciones de emergencia y desastres naturales que se pudieran producir tanto en las ciudades de Linares como en los distintos puntos de la provincia. Los voluntarios, por supuesto, que tengan la intención de entrar y que estén capacitados para ello, tendrán una formación especializada tanto a través del Instituto de Emergencia de Seguridad Pública de Andalucía así como desde la ESPLI, desde la Escuela de Seguridad Pública de Linares y que contamos lo que es con cursos para formación, como en años anteriores han estado realizando. Y todo ello para tener lo que es a un cuerpo de voluntarios, de una agrupación de voluntarios de protección civil acorde con lo que es con la ciudad de Linares y que sobre todo que estén preparados para cualquier contingencia que pudiera surgir. Dentro de lo que es de la intervención de emergencia, os puedo indicar que, como realizan dos… en función del tipo de emergencia, pueden ser ordinarias, de apoyo lo que es a sanitarios, como estuvieron lo que es realizando sus funciones en lo que es en la época del COVID, a la fuerza y cuerpo de seguridad, a nosotros que nos ayudan en muchos eventos y sobre todo en circunstancias donde hay que ayudar, como es la última vez que es en Semana Santa y dar la importancia y desde aquí, que siempre le hemos estado hablando con compañeros de otros municipios, la importancia que tienen en Semana Santa con los puntos de evacuación y que ha tenido un gran resultado en estos últimos años, desde que lo pusimos. Y luego también con el cuerpo de bomberos, realizando también funciones de apoyo. Luego también en situaciones extraordinarias de emergencia, con la activación de planes de protección civil y colaborar con otras agrupaciones de otros municipios donde se ha atendido algún riesgo o, sobre todo, atender a cualquier tipo de evento. Y yo sumándome lo que es, y luego también en ámbito de prevención, con la activación de cualquier tipo de emergencia por parte del 1-1 de la emergencia Andalucía y, sobre todo, de que cualquier que surgiera en protección civil. Además, que lo más importante y terminar, antes de darle paso a lo que al compañero, desde aquí me sumo a las palabras de Mariola, de darle la importancia y la gratitud a los voluntarios de protección civil y, sobre todo, a pedir a la ciudadanía de Linares que esté interesada y que forme parte de este gran colectivo. Indicar que el voluntariado ha jugado siempre un papel importante al servicio público de protección civil, aunque con un canasta complementario y auxiliar de las funciones que realmente desempeñan a los profesionales. Los voluntarios de la agrupación son personas desinteresadas y comprometidas que dan parte de su tiempo a la sociedad en número ocho de eventos, como pueden ser actuando en distintos operativos de seguridad, desgracias preventivas, tanto fiestas locales, eventos deportivos u otras actividades de gran concurrencia pública. También apoyando a servicios operativos de emergencia, como policías locales, bomberos, sanitarios, colaborando en campañas informativas de seguridad y protección civil dirigidas a la población y colaborando en la aplicación e implantación de los planes de emergencia de protección civil. Como se observa, participan en muchas de las actividades de carácter social, festivo, lúdico o deportivo que se realizan en la ciudad y también en localidades cercanas, para que el desarrollo de las mismas se realice en condición adecuada de seguridad. Actualmente, la agrupación cuenta de forma activa con un número de unos 15 voluntarios y las necesidades de los servicios nos hacen dispensables solicitar a la ciudadanía su colaboración y compromiso con la sociedad. Durante el último año se han realizado numerosos servicios, concretamente han sido unos 70 servicios, en los que cabe destacar que hemos asistido a carreras, romerías, conciertos, espectáculos taburinos, eventos deportivos y un largo etcétera. Y no solo en Linares, sino también en localidades cercanas, como puede ser Menjíbar, Jaén, Nava de San Juan, Arroyo de los Jancos, Guarromán, Marmolejo y también, repito, un largo etcétera, porque hemos asistido a un numeroso sitio de la provincia. Como ha dicho el intendente jefe y la concejal de Protección Civil y Policía Local, desde aquí hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que estén dispuestas a participar y formar parte de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Linares. Para ello, el trámite, como es habitual, habrá que hacerse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares o a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, reinando una estancia. Asimismo, en los carteles anunciadores viene un número de teléfono de la agrupación donde también se le puede facilitar toda la información que se precise. Se les suele hacer una breve encuesta del estado en que se encuentran, de estudios y demás. Después se valora y, normalmente, si no hay nada en contra, suelen pasar la prueba, no hay ninguna prueba, pero suelen optar a los que forman parte de la agrupación. Sobre todo, se solicita el compromiso por parte de los aspirantes. Nosotros, como bien ha dicho el Intendente, se van a formar en lo que es Protección Civil, en la materia, para que estén preparados cuando llegue el momento de la actuación. Una persona normal se puede vestir naranja, pero no deja de ser un aspirante. Tiene que tener una formación adecuada para prestar los servicios que se adecuan a lo que se requiere. Realmente, cualquier aspirante puede ser apto para entrar. Simplemente, lógicamente, tiene que ser mayor de edad y tener unas mínimas nociones y que esté algo preparado en lo que es la formación. Con compromiso de forma desinteresada, cualquier persona que quiera optar estará dentro de la agrupación. También, lógicamente, se exige eso, un mínimo de compromiso. Y, por parte del resto, lo que es tema de uniformidad, formación y preparación, nosotros haremos el resto para formarlo. Hay más voluntarios actualmente, pero de forma activa solamente hay unos 15. El resto, bueno, están ahí un poco sin saber dónde van a estar, porque no asisten, normalmente no suelen asistir a lo que es los eventos. Y se ha tomado la determinación de que gente que no está comprometida y no está, el tenerlos no vale para nada. Entonces, más que nada porque hay que darle paso a nueva gente que esté interesada en formar parte de esta agrupación. ¿Y hasta qué agrupación? Bueno, entendemos que el Linares sería acto con un número de 30, en forma activa. En lo que es materiales de la agrupación, actualmente contamos con un vehículo todoterreno, dos vehículos de traslado de personal de nueve plazas, concretamente dos furgonetas, y también contamos con tres motocicletas. Todas ellas aptas para lo que es el servicio, rotuladas, con distintivos y demás. Y, aparte, ya se está trabajando con lo que es la concejalía y el ayuntamiento en la adquisición de algún otro vehículo en próximos meses para intentar mejorar todavía aún más los medios que disponemos. Disponemos también de lo que es mucho material técnico, ¿vale? Tenemos puestos avanzados de mando, tenemos bastantes cosas. Es lo que es, tenemos una sede, tenemos nuestra sala de juntas, nuestra sala de reuniones, donde guardamos los vehículos. Y tenemos, bueno, estamos bastante bien dotados para lo que es la agrupación. Yo empecé probando, la verdad es que fue un voluntario lo que me dijo, échalo y prueba, y ya creo que hago 16 o 17 años, creo que. Pero la verdad es que estoy bastante contento, muy contento. Y, bueno, servicio a Linares, pues, ¿qué voy a decir? Que cada vez que hago un servicio, pues, todo lo que sea prestar servicio, estoy bastante contento. Y ya teniendo a lo que tengo a mi lado, pues, siempre, siempre te animas a hacer más servicios. Y si ya tengo a la concejala que tengo, pues, ¿qué voy a decir ya?